Muy buenas queridos Proskris y Proskras ¿Cómo estáis? Estoy aquí con el olivo este que lo voy haciendo a ratitos No a ratitas pequeñitas macho Sino a trocitos de tiempo Y bueno, tengo este set de formones Que me lo regalaron en Navidad o Reyes Y no lo he estrenado, ni lo sabía Mira, la verdad es que con el que tengo de Hiroshima Me he ido apañando Pero si es verdad que necesito a veces alguna cosa un poquito más pequeña o tal Pero como no sabes bien bien cuál usar Mirad, ahora os los enseño Pasa eso, que si tienes uno bueno A lo mejor ese te va bien Pero hay momentos que quieres uno más plano O que quieres uno más pequeño Y estos son todos grandecitos Igual no es que los vaya a usar mucho Pero bueno, siempre va bien tenerlos Mirad, os los enseño y os digo los que yo creo que pueden ir mejor ¿Vale? Estos ¿Y para qué te compras eso? Pues bueno, lo típico que la familia te pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y claro Hacer pedidos así a webs específicas y tal A veces les cuesta Pero si pones algo de Amazon Te cae seguro Y bueno, para tenerlos de batalla Y para hacer cositas grandes Pues oye Y luego ya con los pequeños refinar Porque los del chino, los pequeñitos van muy bien En Hiroshima tenemos unos que están muy guapos también Que me los tengo que coger La cajita de formones Que no tenía Los tenía agotados Y seguramente ahora ya tiene otra vez Me quedé con las ganas Y ya se los pillaré Pero... Mirad Os voy a enseñar a ver lo que hay aquí Vamos a ver Los saco todos Le estaba quitando el plástico Para verlo Porque ni los había visto Entonces A la hora de utilizar formones así en la madera Los que son rectos ¿Vale? Por ejemplo Este formón ¿Vale? O este que tiene así pico En principio nos va a ir mejor El que tiene pico ¿Por qué? Porque el que es recto Cuando clavamos Marcamos las dos Uy, está lloviendo un poquito Marcamos las dos esquinas en la madera Y vamos dejando siempre la marca De las dos esquinas por ahí Rectas Y no queda natural No queda guapo Pero bueno Si es para partir un trozo Clavamos un poquito Apartamos Seguimos clavando Bueno, es ir haciendo O si no luego Currarse la marca de los otros dos Pero si es redondeado O hace pico En principio Solo clavará la punta Y lo de los lados Ya no debería irse clavando Porque la madera ya la va apartando Teóricamente Entonces Yo os recomiendo más Que hagan punta O a poder ser Más redondos Como este por ejemplo Este nos va a clavar menos Las puntas de los lados No las vamos a notar tan bestias ¿Vale? Tenemos otro cuadrado Un poco más fino Uno que tiene punta Por los dos lados Uno que va de Como en diagonal No veo gran cosa La verdad Estos que son así En V Estos En el juní Pero en pequeñito La verdad es que me funcionó Bastante bien Este es bastante Más bruto Es un poco vasto Pero bueno Será cuestión de ir probando Depende de lo que quieras hacer Pues oye Metes y haces un surco Lo que pasa es que son tamaños grandes Pero bueno Para esto ya no Pero para el pino Aquel Que lo tengo ahí Que se me murió Y tal Para empezar a romper Y tal Pues Es lo suyo ¿Vale? Luego tenemos uno Que viene fatal De acabado Viene doblado Con una punta así Y la otra no Está mal hecho Creo Está No está bien acabado Tiene una punta para arriba Y la otra Que la han mordido Del revés Sin filo Pero bueno Este lo que hace Es que lleva La punta concava Este Me resulta bastante interesante ¿Vale? El formón Que lleva el nombre De Andrés Bicocca Que vendían Yo no he llegado a probarlo Pero era una cosa así Hacía como una curva Y esto lo que va A permitir Es que cuando clavemos La misma curva Nos va a empujar La madera O sea No va a clavar recto Sino que va a ir Clac, 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 clac Empujando el mismo Rompiéndonos el trozo Bueno Puede ser interesante De probar Y luego tenemos Y luego tenemos estos así Curvos Y cóncavos ¿Vale? En varios tamaños Estos dos son prácticamente Iguales Por no decir iguales Vamos Como si hubieran puesto Dos del mismo No tenemos Del recto Pues ponle dos del plano Así Seguramente Pero bueno Son unos formones Que son muy baratitos No me acuerdo Lo que valían Los puse por poner Y bueno Ya los tengo Entonces Probaré este A ver que tal Cuando pueda Los voy a poner Por orden Y así En cuanto pueda Pues Le doy un tiento ¿Vale? Este también Lo veo bastante interesante El que es así Cóncavo Y luego ya Poco más ¿Sabéis lo que haré? Seguramente Con la Con la amoladora Haré alguno Así más fino Más largo Pues oye Para pasar el rato Pero bueno Tengo que estar muy aburrido Yo para liarme A hacer cosas de estas ¿Vale? Este que es el redondito También Seguramente Lo probaré Y bueno Aparte El que tengo De Hiroshima Mira Este viene con el mango rajado El que tengo De Hiroshima Es todo metálico ¿Vale? Lo pedí yo así De hierro 100% Porque era Mitá para trabajar a mano Mitá para golpear ¿Qué pasa? Que no le puedes pegar Con la maza de madera Porque jodes la maza En cambio Estos que son de madera A estos sí que les puedo Zumbar caña con la maza Sin problema ¿Vale? Y es la gracia Que el culo de los formones Sea de madera Para poder utilizar Una maza de madera Si no No se puede Venga Ponemos este Que hace esquina Bueno El plano Luego otra cosa Que me da mucha rabia Es que casi casi No sabes cuál es cuál Pero bueno Los pongo por aquí Y ya Ahora ya aquí No creo que utilice De momento No creo que utilice De estos De momento Mirad este Que es más negro Lo pongo en medio Y me lo pongo Bueno No se ha roto Que ya es mucho Me lo pongo De separador Pero bueno Estos son de De batalla Como digo yo Que le pegas Una hostia maldada O haces palanca Y se rompe Pues le vuelves A hacer punta Con la mola Y te queda más cortito Pero lo mismo O sea Estos son para Usarlos sin piedad Jejeje Para aprender Para probar Para hacer inventos No se lo que valdrán Pero seguro Que no llegan No se si valían 20 euros O algo así Y vienen 12 Ya puestos Os voy a poner Los dientes largos Os dejo también Enlace de los pequeñitos De los típicos Del chino Por si alguien No los tiene Y los quiere probar Y con esos Son los que hice yo El junípero Este de aquí Este está hecho Con los del chino Y poco más Bueno Pues ya está Entonces voy a ver Si ahora que ya Los tengo destapados Los dejo por aquí Tiro todos los plastiquitos Y tal Esto en teoría Se enrolla Y digo en teoría Porque No se puede No deja Como están Apretados Habría que poner Uno más para arriba Otro más para abajo Bueno Fijaros Que mal invento Bueno Una cosa así Si que deja Lo dejaremos así Tiro todo esto Y me lío Con el cacharro este Que Me está pidiendo máquina ¿Vale? Venga Un saludete Os dejo los enlaces Y voy a ver Si me lío A darle un poquito más De carácter Aquí A ver como queda Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!